Sí, tenemos un concurso que se llama Elige la Mascota para la Biblioteca Infantil. La idea es que se pueden presentar niños de hasta 12 años, que hagan algún dibujo de algún animalito que a ellos les guste, que va a quedar como la imagen de la Biblioteca Infantil durante todo este año, para todas las actividades que tenemos. ¿Cómo es el concurso? Lo traen de su casa y tienen que traer sus datos, su nombre, apellido, su edad, el lugar de estudio y el teléfono. Con esos datos los dejan a los libros, los dejan a los dibujos, y bueno, el 26 de mayo se va a elegir. Festejando, justamente, celebrando el mes del libro, el aniversario de la Fundación de la Biblioteca Nacional, que fue el 26 de mayo. Y bueno, empezamos el 23 de abril con todas estas actividades. La idea es invitarlos a lecturas, talleres, maratón de lectura, actividades plásticas. Y bueno, también tenemos el jueves la exhibición documental, que es para escolares de quinto y sexto año. Se llama Pintando la Antártida, y va a ser en el Teatro de la Casa de la Cultura. Allí lo que estamos mostrando en las imágenes es la parte digital de la biblioteca. Sí, ese es el espacio de inclusión digital, donde pueden venir, el servicio es gratuito, tanto de los libros como de las computadoras. Se permite una hora de tiempo de uso. El espacio de inclusión digital está de 11 a 17 horas, y pueden venir a apoyar el estudio, a buscar información. Que estamos, les podemos consultarlo. De 8 y cuarto de la mañana, 18.45, pueden venir. Sí, ese es el horario de la biblioteca. De la biblioteca. ¿Y la parte digital? Y la parte digital de 11 a 17. Entonces, les iba a decir que pueden ingresar en la página de la Intendencia de Maldonado, que es maldonado.gub.ui, y ahí se dirigen a la parte de Cultura, en la parte de Noticias, acceden a la parte de Cultura, y ahí pueden encontrar la programación. Se llama Programación del Mes del Libro, porque realmente tenemos casi todos los días actividades para distintas edades.